Ahora nos vamos con un folclorista, reconocido folclorista, a mi gusto uno de los mejores aquí de Chiloé, ha sido un tremendo aporte esta persona que viene a continuación. Se llama Marco Bastidas y a todo el mundo lo conoce por el pihuel. Marco Bastidas es un joven profesor y folclorista castreño que desde el año 2006 está ligado a todas las expresiones musicales tradicionales del archipiélago de Chiloé. Fue integrante de los conjuntos Semillas de Nercón, San Miguel de Nercón, Telar de Punta Arenas, Santurrones de la Cueca, Clan Quinchamán, elenco musical de Acochi de Punta Arenas y conjunto folclórico Los Maquis. Actualmente es músico del conjunto folclórico Caitú y de Achao. Se ha presentado en diversos escenarios de la provincia de Chiloé y en la región de Magallanes, lugar donde estudió pedagogía en historia. En el año 2016 graba su primer single musical titulado Sajuliana Castreña, el cual también plasmó en un videoclip grabado en la localidad de Nercón. Dejo con ustedes a este tremendo artista al cual tenemos muchísimo cariño, al gran Marquito Bastidas, el pihuel. ¿Qué tal amigos del Festival en Casa? Soy Marco Bastidas, folclorista desde aquí, desde la ciudad de Castro. Primero que todo agradecer y felicitar al Departamento de Cultura que siempre está junto a cada uno de los artistas, a cada uno de los músicos, a cada una de las personas que se dedican al mundo de la cultura. Y también agradecer a los hermanos Soto Aro por la gentil invitación para mostrar la música de Chiloé, la música folclórica, en la cual también me dedico a hacer este lindo trabajo. Y para comenzar quisiera saludarlos con este canto huilliche, la autoría mía con música de las bandas tradicionales de música huilliche de Osorno. Esta canción se llama La Sajuliana Castreña para saludar también y hacer un grato saludo para nuestros queridos pueblos indígenas huilliches. La Sajuliana Castreña para saludar también y hacer un grato saludo para nuestros queridos pueblos indígenas huilliches. Cantanímu díngameu A bailar a nisapu beña A bailar a nisapu beña Chichimkiwe dama gawa Chichimkiwe dama gawa A go un pan pasiru gandume A go un pan pasiru gandume Chichimkiwe dama gawa Chichimkiwe dama gawa A go un pan pasiru gandume A go un pan pasiru gandume A go un pan pasiru gandume Baila y agua en baila y agua en baila y agua en baila La fachisafuriata de Guafí Esa era la safuriana castreña para cada uno y cada una de ustedes que están aquí en este hermoso festival Continuando con el canto, con la música tradicional de Chiloé Les voy a cantar este más tradicional que cantaba también mucho Doña Rosario Hueicha Este tema, la bella Elena Encantadora también para recordar esos años pasados Y esa música tradicional que hemos cantado siempre al calor de la estufa, al calor del fogón Al calor de la amistad y al calor de nuestro cariño familiar Yo te adoré a la sombra de la luna Eres un ángel coronado de laureles Yo te adoré a la sombra de la luna Eres un ángel coronado de laureles Y tu rostro tan lleno de rosura Mi corazón te será siempre fiel Pero dime si a tu ventana Elena del alma puedo llegar Porque tengo el alma intranquila Y la vida se me va a acabar Bella Elena Encantadora Dueña de mi amor primero Sabiendo que por ti muero No destruyas mi ilusión Bella Elena Encantadora Dueña de mi amor primero Sabiendo que por ti muero No destruyas mi ilusión Yo te adoré a la sombra de la luna Eres un ángel coronado de laureles Yo te adoré a la sombra de la luna Eres un ángel coronado de laureles Y tu rostro tan lleno de rosura Mi corazón te será siempre fiel Pero dime si a tu ventana Elena del alma puedo llegar Porque tengo el alma intranquila Y la vida se me va a acabar Bella Elena Encantadora Dueña de mi amor primero Sabiendo que por ti muero No destruyas mi ilusión Bella Elena Encantadora Dueña de mi amor primero Sabiendo que por ti muero No destruyas mi ilusión Ahí estaba la bella Elena Encantadora Para cada uno de ustedes Y cada una de ustedes Esta canción que cantara Nuestra recordada Rosario Huaycha Vuelvo a reiterar el agradecimiento A los hermanos Soto Aro por la invitación Y también agradecer y felicitar El apoyo Del Departamento de Cultura De la Ilustre Municipalidad de Castro Que siempre está apoyando Colaborando Y sobre todo ¿Cómo podríamos decir? Valga la redundancia Apoyando a cada uno de los artistas De cada una de las comunas De la provincia de Chiloé No tan solo dentro de la comunidad O de la comuna de Castro Así que vaya también mi saludo Y mi agradecimiento también Al apoyo del Departamento de Cultura De la ciudad de Castro Y para despedirme Esta cueca También De la autoridad de quien les habla Esta cueca Que se llama La Cueca Los Poetas de Aumen Para los que no conocen Aumen era un grupo literario Que existió en la década de los 80 Y de ahí salieron Muy buenos poetas Conocidos poetas como Don Nelson Torres Mario García Carlos Trujillo Sonia Caicheo Mario Contreras Entre muchos otros Estuvieron también presentes Durante el periodo literario poético Que se ha visto en Chiloé A partir de la década De los 70 Y 80 Y para ellos Esta cueca Y muchas gracias Por la invitación A este festival en casa Aquí Para cada uno de ustedes Y cada una de ustedes Yo quiero dedicar Que esta mi cueca Yo quiero dedicar Yo quiero dedicar Que esta mi cueca A lo escrito es de Aumen Grandes poetas A lo escrito es de Aumen Grandes poetas Grandes poetas Con los mejores Con Carlos Trujillo Con Nelson Torres Canto Alberto Trujillo Con Nelson Torres Con Nelson Torres Y con su poesía Al siempre la vanguardia Mario García Al centro de la vanguardia Mario García Mario García Sí Lindo poema De la Sonia Caicheo Y Mario Contrera De la Sonia Caicheo Y Mario Contrera Mario Contrera Son Maravilla Son Maravilla Rosa Betis Jaime Márquez Y Sergio Mancilla Rosa Betis Jaime Márquez Y Sergio Mancilla Sergio Mancilla ¿Qué haces? ¡Ernepaños! A Cine de la Sonia Caicheo A Cine de la Sonia Caicheo Y en dos de España, y en dos cuentas que siempre chido es.